Namaste mi querida familia cósmica, el día de hoy te quiero platicar un poco de la magia negra. Todo mundo quiere poder tener la voluntad de algunas personas o incluso de destruir los caminos. Y por ahí se acercan a infinidad de personas tratando de tener ese control y ese poder. De alguna manera lo vas a tener a tu favor, ya sea a lo mejor tener el control o posesión de alguna persona. Pero te quiero decir algo muy importante, el karma sí existe. Y por supuesto que en el momento en que regresa el búmera, también a ti te va a tocar esa parte. Y recuerda que a veces y por desgracia, ¿qué crees? También de pronto a nuestras generaciones se empieza a ver esta situación negativa. Porque tú hiciste un pacto, porque tú en ese momento te estaba ganando la víscera. Y no utilizamos nuestra inteligencia emocional. Entonces te quiero decir que antes de que acudas a hacer cualquier trabajo de magia negra, o bien incluso si tú crees que tienes magia negra, de verdad ven y asiste con nosotros los expertos para que te podamos eliminar de esas situaciones. Y sobre todo no juegues con ello, no bajes recetas de internet. Y por favor, siempre ten consciente que cuando alguien hace un daño, por ende el mal también se regresa. Namás. Gracias. 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 Gracias.